que pasa gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de esta serie que llegó para quedarse que se llama hablemos de bici hoy nos toca evaluar después de 6 meses de esta transmisión la shimano slx 7100 de 12 velocidades que compré de alie spread yo sé que muchos que vieron ese vídeo todavía no la compraron y quieren ver cómo fue después de tanto tiempo sé que hay mucha gente nueva acá en el canal que la quiere ver así que le recomiendo ver esto como me fue y también el unboxing y review que hice en su momento hace seis meses esta transmisión que compré de china a 160 dólares así que bueno va a ser un vídeo a menos sin grabarme tanto con el trípode de ciclista ciclista amigo amigo contándole la verdad de cómo fue con esta transmisión así que hacemos a ver y bueno acá lo que muchos quieren saber qué onda con la transmisión es china es calidad triple a doble a es original las ropa un contenedor de estilo rápido y furioso y las venden barata por aliexpress por eso explica el precio tan barato y ésta la compré a 160 dólares y les digo de una esto es original no es réplica es algo 100% auténtico shimano atiendo bicis que tiene esta transmisión las compré todo ya le hice una mantención al embrague no me falló para nada es original al 100% la transmisión no tuvo ningún problema y ahora amigos voy a hablar de lo más importante a la hora de comprar una transmisión como ésta ven todos esos piñoncitos todo el espacio que hay acá es fino y una transmisión a la que hay que cuidarla mucho primero y principal si son una de esas personas que no cuida la transmisión que anda en la bici a veces le echa aceite y no la cuida no te la recomiendo pero si sos de una de esas personas y quieres cambiar y tener buenos hábitos quédate a ver el vídeo que te voy a explicar unas cuantas cositas primero y principal a la hora de instalar esta transmisión siempre aconsejo sí o sí que el fusible esté lo más derecho posible vayan a su taller mecánico en caso que no puedan enderezar con certeza como con este fusible horrible que no sé cuál está derecho y cuando no y háganlo enderezar y de ahí vayan recién a querer hacer el regule de cambios porque porque esto como le dije hay un espacio tan 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 fino que todo lo que pasa acá se duele un poquito el fusible se duele un poquito acá la pata y todo eso va a tener que ver y la van a pasar mal así que hay que ser muy cuidadoso con eso cuidar el fusible en segundo lugar el tema de la funda de cambio cuando me está en esta transmisión funda nueva porque funda nueva porque yo puse una usada que está en buen estado pero al tiempo se me secó y bueno entraron a funcionar más los cambios es muy fino todo esto de mantenimiento que a cierto tiempo hay que mantener lubricar engrasar y otro detalle muy importante es que hay bici en la que donde se corta cada funda y que el cable en el aire eso perjudica la precisión de este cambio que es lo que me pasó a mí cuando se me secaba el cable y todo eso complica un poco hay bici que directamente no funciona bien eso y lo ideal es poner el cable enterizo una funda enteriza que no lo hice yo porque a mí entre todo la mantengo y funciona bien pero hay otras veces que hasta estando bien no le funciona para ese tipo de bici recomiendo acá meterle con un taladrito con un mini torno un pequeño agujerito más grande para que pase todo enterizo de una sola vez el embrague funciona bien gente ahí está desactivado acá está activado y bueno después de seis meses aún con el embrague puesto los cambios siguen pasando perfecto igual yo de todas formas soy alguien que compite anda normalmente todo siempre con el embrague así que para mí si una pata de cambio después de mucho tiempo funciona con el embrague es porque está buena todavía y bueno este es el estado general que tiene la pata miren está dentro de todo dentro de un par de rayitas que tiene está bastante bien la cuido bastante sólo tuve un problemita un día que se me aflojó el eje en una salida está prácticamente en estos dos cambios se aflojó el eje y el fusible este depende del apriete del eje y en una parte río se me metió el cambio estando acá no no sé cómo rebotó parece que se movió la rueda todo y se metió en la se metió en el rayo la pata de cambio se me torció todo tuve que enderezar fusible y le enderece la pata quedó perfecta como pueden ver no tiene nada raro está todo en orden y pasa los cambios con el primer día pero bueno hay que cuidarlas porque porque realmente esto es una diva bueno luego acá tenemos el piñón el piñón muy liviano funciona re bien ahí pueden ver el desgaste que va teniendo un desgaste normal no tiene ningún inconveniente micro spline original de shimano mucha gente en los comentarios me decía que el tema de la cadena de una kmc falsa que esto que el otro que no te va a durar yo ya llevo más o menos unos dos mil kilómetros capaz que más no no sé más o menos pero tengo muchas carreras muchos entrenamientos que avalan que éste está de lujo le ponemos el indicador acá de desgaste y todavía acusa que estaba bastante bien al igual que las roldanitas de la pata de cambio y todo eso en cuanto a plato palanca no les tengo que decir nada de eso porque bueno es un mano de oro que ya tenía y ahora vamos con el shifter sin visor nunca un problema siempre eficiente así que eso gente el no se lo esperaban es porque mucha gente me decía no que es chino que te va a fallar que si mano que simona que siming que no que esto que lo otro y la verdad mis carreras hablan por sí sola hice bastante lindos podios buenas carreras tema la cadena a veces metí mal algunos cambios y en esa situación a veces la cadena se te tiende a romper y la verdad se la bancó tremendo lo único que tuve que hacer es por ahí tensar acá la pata a medida que se va desgastando la cadena y nada más y bueno la regulación el mantenimiento todo eso yo la mantengo muy limpia ahora está un poquito sucia la limpie para el vídeo pero siempre desarmo piñón y todo y me está durando bastantito y bueno la verdad no tengo quejas de 100% original y ya que estamos voy a hablar de la masa trasera la shimano mt 410 a rulemanes que es una masa de shimano que la verdad está prácticamente escondida no la promocionan persiste a la venta en muchas bicicleterías lo ofrecen y la verdad que me está funcionando de 10 el tema del body los trinquetes el sistema rulemanes está recontraremil sellado lo mismo la delantera la 410 que tengo mi fox la vez pasada y quise hacer un mantenimiento le agregué un poquito de grasa pero es impresionante lo estanca que no le entra casi nada de tierra o nada en aquella en esta si entra poquito pero no hay ningún problema la verdad muy confiable la masa shimano rulemanes aunque ésta es muy pesadita pero bueno mientras sea confiable a mí eso no me importa tanto así que bueno amigos no tengo mucho más que decirles de cómo quedó mi bici con esta transmisión si quieren ver el review de esta bici la vuelta aviar lo tiene en el vídeo si quieren ver cómo funciona esta transmisión el review y todo de cuando la compré el unboxing y todo eso también tienen ahí el vídeo para este vídeo no voy a probar cómo está funcionando después de todo este tiempo para eso tiene la evidencia de mis carreras nunca me dejó a pata vayan y vean los vídeos de las carreras que están muy buenos nunca me dejó a pata funcionando todo en orden así que nada contento contento una gran compra y muy copado que haya una opción de alie spread que te salga a 160 dólares que para argentina y otros países te sale la mitad o a veces un tercio de lo que sale y bueno por ahí la gente sospecha de que si no te llega que si te llega es falso todo llega mal llega doblado ahí me llegó de 10 no hubo problema con el empaque ya lo van a ver en el review los que no lo vieron los que lo vieron ya lo saben bienvenida sea la opción de pagar a un buen precio una transmisión que está muy buena así que eso amigos no mucho más que decirles esta transmisión es el x7100 ya saben después de seis meses cómo funcionó 100% real no fake y bueno dejo acá bajito el link de la tienda donde la compré para que compren por ahí por ahí si tienen alguna duda o algo vayan al vídeo del unboxing y review que ahí respondí muchas cosas y expliqué muchas otras también hay un videíto que hice de cómo comprar en alie spread así que vayan y véanlo y anímense que la verdad que yo les digo que esto re vale la pena así que nos vemos en un próximo vídeo gente pasen al lindo chau chau y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!